Las pugnas entre sindicatos de transportistas volvió a desencadenar violencia en la que otro integrante de la familia Luis Martínez fue herido de bala. Los hechos ocurrieron frente al Deportivo Oaxaca, donde transportistas del Sindicato Libertad exigieron parte de los trabajos de una obra en construcción. Ahí atacaron a los de la Croc e hirieron de bala a Guadalupe Luis Martínez, quien este año perdió a dos de sus familiares que fueron asesinados. Paramédicos de bomberos atendieron al herido, quien por su condición de diabético requiere atención especial. La bala le dañó la rodilla izquierda. De estos hechos no hubo detenidos. Con información de MBM Televisión.